Andale Chiquitita, chiquitita, chiquitita Ya no dejas, ya no dejas de rogar Mira, 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 mira morenita Mira, 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 mira nada más como me traes No me digas, no me digas, no me digas Solamente que sí por contestar Para cuando lo que quieras que me digas Para cuando, para cuando, por fin me lo darás Andale Acércate tantito Andale Acércate rosuncito Andale Vas a sentir bonito Andale 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 No más policía, chiquitita Andale Que se ama más tantito Andale Y hágame ese besito Andale 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 Ya no dejas, ya no dejas de rogar Ya no dejas, ya no dejas de rogar Mira, 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 mira morenita Mira, 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 mira nada más como me traes No me digas, no me digas, no me digas Solamente que sí por contestar Para cuando lo que quiero es que me digas Para cuando, para cuando, por fin me lo darás Andale Andale Acércate tantito Andale Que sea de rosuncito Andale Dame ese besito Andale 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 No más por encima Andale Que sea no más tantito Andale Ya dame ese besito Andale Andale Ay Andale